Música Yo siempre digo que a través de la palabra, a través de los amigos se pueden hacer cosas lindas, cosas grandes, juntando con una amistad tan linda como hoy nos han demostrado todos ustedes. Por eso, ya les sonido de la bienvenida, vamos a mostrarla de la jornada espléndida, porque hoy estamos, vamos de fiesta, porque está de fiesta la patria. Porque en contados minutos vamos a acumular también, vamos a acumular un aniversario más de la ley de la Comunidad de México. Hoy, señores, hoy estamos para ir con amigos, vamos a poder, por favor, 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 por favor. Por favor, gracias a los amigos, por favor, por favor, por favor, por favor, y gracias. ¡Gracias! ...tenida que levantar la mamá, muy delicioso. ¡Que vamos a romper el juego esta noche! ...con el canto. La guitarra. Muy buenas noches, queridos amigos. Una vez más, estamos para homenajear a un amigo, a un hombre que yo conocí hace muchísimos años, cuando él era apenas un muchachito que andaba con su guitarra en manos transitando la noche al Mar del Plata. Para mi amigo Rubén, que hoy está agarrándolo a todos ustedes, les quiero dar mi buena noche, hermano Rubén Venega. Para vos, hermano, todo mi cariño de siempre y adelante con tu canto, ¿eh? Y empezamos con una zamba de Fili González, pero esta noche no voy, ¿eh? ¿Se escucha bien o más o menos? ¿Se escucha? Bueno, yo porque yo los escucho perfectamente a ustedes. Bueno, vamos. ¿Para qué quiero vivir? Con el corazón deseo. ¿Para qué quiero la vida después de lo que me hace yo? ¡Falma, falma! ¡Alegría! Yo te di mi corazón, en tu sobo me entregaste, pero luego con el gallo pétalo despedazaste. ¡Eso! Me remedio ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Ya en vez es que tengo y la más que no quiero ser bien contrarlo. Seguí, guitarra, seguí, seguí por lo que me hiciste Cantando toda la noche la chacarera de un triste Yo que en el mundo olvidé, desengaño, amargura Pero lo que vos hiciste brinda en mi alma perdurar El remedio ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Ya me hecha, tengo el alma mi útil, sé y encontrarlo Muy triste me pasaré, cantando esta chacarera Con la suerte ya me alegre en el instante que muera Seguí, guitarra, seguí, seguí como yo llorando Compañera, hasta la muerte seguí me andando, solando Gracias Hay un montón de cantores esta noche Vamos a bailar también si lo quieren, ¿no? Pero más que todo tenemos que dar el reconocimiento A este hombre A este querido amigo Que hace tantos años que anda Un juglar, digo yo, del canto, ¿no? Porque él anda por todos lados Compartiendo, por familia Y tenemos la suerte de decir que también está con nosotros en el programa La historia es un jugador domingo, ¿no? No es veneno No es veneno Que ahí está, digamos Hay una zamba nueva Mi guitarra para cantar se está zamba Se despierta mi guitarra para cantar de chachamba. Y vamos a despedirla, ¿no? Con una canción que me acompaña siempre. Para mí es como un gran hermano, porque traigo hoy hace un año. A aquel que me conoce, sabe que no miento, porque los mismos trayectos ya les digo. Cuando lo inicio, lo mirando con el proletario y al rato, no puede llegar a la comunicación. Lo para que no venga, pero de partir con el corazón de los dos. Y vamos a despedirla. ¡Con fin, para la persona con una gran parroquia de la felicidad! ¡Nada! ¡Royeca un perrito por el monte y perrido marino de la paz! ¡Con todo el día, y de barco en el día, y vantos por la paz! Y damos a ser todo el mundo, como un surco profundo, con el gole de calcan. ¡Como les males que tenemos que tener paz... Es un cajabaco que no josé. Luchando a mano, rojan un vestido sobre los desnudiantes, se van a la mano para luchar por la paz y vestidos con campanas en la mano, se caen el ritmo de la madre universal, hay que escuchar el celular, hay que escuchar el celular, con este amor estrella no vuelvan a la mano. ¡Aplausos! ¡De qué sirve el dinero! ¡De qué sirve el dinero! ¡De qué sirve el dinero! ¡Si no tenemos paz! ¡Aplausos! ¡De qué sirve el dinero! ¡De los vecinos! ¡Arriba voluntad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,encia enligh actual! ¡Gracias, hermano! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡MagYA! En el mes de la abrigo! ¡Gracias, doctora,ivos! Gracias. Gracias. Vamos a llamarlo. Entonces, hombre, le vamos a decir a Juacito Campo que venga amaídos con el aplauso de la gente a uno de los grandes muchachos que tenemos acá. Agradecido, hermano. Buenas noche. Bueno, muy buenas noches queridos amigos y amigas y hermanos que después gloria. Aquí estamos una vez más. Para los que no me conocen son de Juan Campo. algunos se conocen de por ahí haber estado en alguna feria compartiendo con estos amigos grandes amigos como son Roberto Candelar y Miguelito Meñalba o tal vez compartiendo con la FM 94.5 en este momento de auge en esta noche es una noche especial donde se homenajea no solamente a un gran cantor sino que se homenajea a un hombre y en particular quiero homenajear no solamente al cantor que sube con su licarga al escenario y nos brinda lo que todos todos nosotros ya sabemos sino que también quiero homenajear al hombre que tiene una conciencia en Chachaule debajo del escenario yo a mi me gustaría remontarme allá por los años más o menos 64 si no por respiro no hoy yo recuerdo que en un escenario en 2000 cuando daba su primer paso con un trajecito gris los nervios comunes de su primera actuación junto con las estrellas del mar podemos nombrar al señor Orozco toda gente toda gente de la gente toda gente de deportores de luchadores y ahora bueno después de sus 22 años es un gran orgullo para mí estar compartiendo esta noche conmigo pero vamos a darle paso vamos a darle paso a la canción queremos presentar queremos traer a este escenario a un gran cantor particularmente tengo que confesarle que lo va a estar una sola vez una sola vez lo escuché cantar y sinceramente me asombró me dejó con la boca abierta como seguramente esta noche lo va a hacer con ustedes señoras y señores quiero recibir con un fuerte aplauso al paisano Quintana muchas gracias por la presentación muchas gracias por la presentación pero te voy a corregir mi nombre soy Gonzalo pero Gonzalo es el paisano que le piste a paisano disculpenme sinceramente lo sabía el nombre te voy a aparecer un segundito pero quedate aquí nomás porque nos quiero indicar siendo que ya son las 12 y 10 a que nos pongamos de pie y podamos entonar muy fuerte todos juntos el niño nacional argentino ¡Gracias! 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 La primer samba que voy a cantar va a ser dedicada para mi amigo Rubén Peñeguita y en segundo lugar quiero agradecer la presencia de todos ustedes para acompañar a este gran amigo de la huella esta samba lleva por título la tardecida de Eduardo Padua para Rubén Peñeguita entonces con todo cariño le voy a dedicar un saludo ¡Gracias! 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 negros, altos, bajos, el Padre Santo los flacos, cancó los malos, abuelos, los bichos, los bichos no son venenos, y se sabe dominar, para mí es un bicho cantar, y el que hace algo eternamente, y cuando llegue mi muerte, cantando, la voy a fear. Gracias, gracias, muy amable, muchas gracias. Bueno, me siento muy contento de estar acá compartiendo también este homenaje, a este gran amigo, que se llama Rubén Menega. Hoy estamos en el día de los homenajes, porque a sus brazos estuve compartiendo también el homenaje a uno de nuestros grandes maestros, como fueron los Aguartas Bufán, así que parece que hoy en día de los homenajes, pero me siento muy contento, me siento muy feliz de estar junto a todos ustedes, y bueno, junto a este gran amigo, su cantor, como el Rubén Menega. Bueno, el primer tema que hice, es un tema que pertenece a esta billete, y se llama Así le canto la vida. Y ahora voy a hacer otro tema, y ya no voy a irlecindiendo a ustedes, porque hay muchos cantores, y les vamos a dar lugar a todos, todos tienen derecho para participar en este hermoso verano. Yo me voy a despedir con una pilonga, de un puerto de gran gallea, que se llama El canto de tu mamá. Y con él también el vino de todos ustedes, que se llama El canto de tu mamá. Y con él también el vino de tu mamá. Y con él también el vino de todos ustedes, que se llama El canto de tu mamá. Y con él también el vino de todos ustedes, Juremos bien de los dos, defenderlos por el techo, y por el canto pureño, ponen el morir a mi voz. Cantones de otras banderas, se vienen en la balanza, queriendo copar la cancha, a nuestra raza campea, pero no encuentran manera, al ver que presenta el trino, el patrón de alburecido, tiradita cifra buena, que empuña el cronocimeta, más pronto que un refugio. Diga, poeta, corriba, hablándolo del bailano, y a nuestros besos del grano, la ansia de afuera, porque encima, que la borrón a la prima, tembló pared, porque canta, y al chivo nuestro me acampa, para que vean eso que llore, que entropina de santores, para defenderlo en la pampa. No canto por el vecino, tan poco buscando guerra, solo detiendo a mi tierra, y en mi deber sea caidino. Cuando abajo del vecino, me cae el último aliento, sobre el pecho de los vientos, y seis fuerzas vibrarán, cantando por mirar, el canto de tú, no lo muerto. Un saludo libre al amigo Miguel Tallana, para que siga presentando, a todos los amigos que hoy se han dado cita, en la noche especial, que es un besito en ella. Gracias, Miguel, y te dejo libre. A ver cómo lo aplaudí para los bonitos antes. Les puedo poner un abrazo para el colectivo, que tiene su gran feria el día 8, el sábado 8 de julio, ¿sabe dónde? En el centro, Castillo y León, en Hipólito y Oligoche, 2067. La entrada por solamente 5 pesos, y usted va a compartir con los rocheros del plata, José del Quebrecer, Guillermo Montenioca, y la bailar está a cargo del grupo Sol. ¿La animación? Por supuesto, Ramosito Santos. Bueno, se está llenando, se está llenando la calle, hermano. Han venido a la gente a bailarse, y yo ya conseguí una vieja bien, si éramos, voy a bailar esta vez. Bueno, esta noche le va a bailar, ¿eh? Ahí habla un pobón también, ¿eh? Estamos saludando. ¿Cómo aplaudimos un pobón, un pobón, un pobón. Ahí está. Bueno. Y yo les decía que había amigos, que estaban llegando, que ustedes los han escuchado por radio, y muchas veces los quiere conocer. No es muy bonito, pero es vistoso, chistoso, y es un amigo grande de nosotros, se llama Luisito Torres, y lo aplaudimos fuerte. Venga, Luisito, a la noche de los nuevos negros. Gracias, Miguel Peñalas. Buenas noches a todos. Eso, bien fuerte, así, buenas noches, le dicen. La mesa 4-14. Yo también no podía estar ausente en esa noche especial, en ese cantorazo, como es Rubén Veneta, y vine a tomar un yogur, como decíamos siempre, bajaron en una mesora, vine a compartir, y encontré la mesa de artistas al lado, y me comunicaron ahí. Ahí está, bueno, Francisco Cabrera, Roberto Sánchez, Roberto Calderón. Y bueno, y me dijeron que había que presentar un amigo, que llegó con su guitarra. Como no lo conozco bien a los, y me dieron un chico a él. Gracias, Miguel Ángel Peñalas. Después de esto, esto es un aviso que me dijo, Ramón Sánchez, por ejemplo, andamos todos solitarios, nosotros que andamos con los micrófonos, y ahí, y claro, que tiene dos compañeras, y hasta tres también. Cuando empiece el regalo, el grupo Gómez, no va a tener un instante a compañeras para poder bailar, y se la devolvemos mañana a seis de día. Puede ser, para que, leo el nombre, es un cordobés, afijado en Mar del Plata, por supuesto, gran amigo también, que lleva a compartir la noche de Rubén Benéga. Lo vamos a recibir, y con el aplauso que se merece, Hilario Álvarez, y Leo Gómez, y Juanes, nosotros, para que se haga, la amiga Azul, fun. Come on, va al aanle inero. Come on, we win. Come on, ¡Gracias! 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 por venir a compartir la noche de Rubén Alberto Veneja. Gracias también a mis queridos amigos por permitirme estar cinco minutitos en este micrófono para compartir con ustedes. Yo tuve la suerte de salir primero en recibir a esta estrella de García Ramón por acordarse con los amigos. Un abrazo con el folclor de aquí. Presenta gran feña y baile familiar. La radio más folclórica de Mar del Plata. Me ha olvidado los anteojos, por eso estoy justificado. Su cantor de Mar del Plata se vino a compartir con nosotros. Amigas, amigos, yo lo voy a dejar nuevamente en la grata compañía del conductor de esta noche. Así como Guillermo Montedeoca se dejó los bigotes, ese amigo se dejó la panza. Y es nuestro querido amigo Miguel Ángel Peñalba. El aplauso fuerte para este hombre que está convirtiendo por más fuera del aplauso para Miguel Ángel Peñalba. Así. Gracias, Miguel Ángel Peñalba, por convocarme. Y bueno, vamos a bailar todo el mundo. Así, señor. Gracias, Luisito. Lo aplaudimos también. Aplaudan a la gente, el chajeño. Muy bien. Y le decía, mis amigos, que está también la gente de la Plaza de Poclones. Gracias por venir, hermano. Gracias también a la gente de Pico de Oro, que ha venido también con el Tidorgoski. Gracias también a los hombres que anda firmando, que anda en todos los eventos donde está de estrés a la Argentina, que se pone el manifiesto. Gracias, Inil, por haber venido, hermano. Gracias. Tantos amigos que se han dado cita, pero amigos también de la radio, que sintonizamos los sábados a la mañana en la Junta del Folclore. Ustedes ahí ponen la latina y dice, Argentina, patria y tanto. Está la señora Mabel Silva, que la vamos a recibir, con un fuerte aplauso. Que venga la locutora de ese programa. A ver, que se hace, que le pasito nomás. Es porque después tenemos la gran cantidad. Vamos a ver, entonces, presentando gente de las FM. Y de los Honduras, de los tirajes de Mabel Silva. Que lindo, guatemilera. A ver, un aplauso, no lo escuché. Aplaudan a Mabel Silva. Mabel, de todo lo que es público, es tuyo. Y yo sé que hay un número para presentar. Muy bien, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, por supuesto, para nosotros, Gonzalo Baracín y Mabel, que les habla, es un gusto muy grande poder estar acá con todos ustedes. Y cómo podríamos estar hoy en este homenaje a Rubén Menegra, ¿no? Bueno, yo sé que en este momento a mí me toca presentar un número. Este número quiere decir algunas palabras en especial. Es un gusto tener y poder disfrutarlo. Porque con ellos, en Balcarse, cuando estuvimos haciendo radio, hemos compartido muy lindos momentos. Me ha tocado presentarles en distintas oportunidades. Y qué alegría tan grande poder tener la oportunidad hoy de disfrutarlo acá en Mar del Plata en este homenaje a Rubén Menegra. Estamos todos nosotros, y creo que ya están listos, el conjunto Hugo Gordes. Aquí les pido que les déjen un fuerte aplauso para los jóvenes. Radiante, por favor. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia, Gordes. Gracias, Gonzalo. Gracias, Sofán. Gracias, Lucina. Todos los queridos amigos que me lo vemos aquí, con ustedes, a estar bastante. Les deseo un besito y les deseo mucha suerte y abrazo a su puesto a todos ustedes. Gracias. 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 seç. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien. Qué lindo recibir esta formada para la Buera. Qué lindo estar entre nos profesionales. Así que los dejo a usted porque ustedes van a llamar a toda la gente para cedernos desconocidos con ben Vatican. Bueno... Muy buenas noches a todos... Es un tremendo gusto estar aquí esta noche. Y por sobre todas las cosas, felicitar a Roberto Calderón, a Miguel Peñalba, por haber elegido a uno de los cantores con sapiencia, en todo el sentido de la palabra. Además, yo sé que tengo el apruebo de todos los cantores que, como el homenajeado esta noche, no debe haber algún cantor que sepa más que, en buen sentido, la palabra diga. Sabe dónde está parado, sabe de autores, puede decir hasta el minuto que se creó una zampa, una milonga. Y es un tremendo honor para mí estar junto en este escenario con mi querido compañero de siempre, el señor Alberto Toscano, a quien le dejo ya la palabra. Gracias, Alicia. Buenos días, buenos noches. Como le dijo Alicia, esta noche es una noche especial. Una noche donde estamos junto a un amigo, haciendo un reconocimiento a un ser humano excepcional como lo es Rubén de Nera. Un amigo de corazón. Un amigo que cuando se lo precisa, está. Ese es el señor Rubén de Nera, ese que hemos venido todos juntos a homenajearlo hoy aquí. Así que, Alicia, le vamos a ir pidiendo a los amigos que están presentes, que se vayan a acercarnos al escenario, porque ha llegado el momento donde hay que hacerle entrega de este sincero y humilde presente, que se le va a hacer entrega a Rubén de Nera, que es que tendríamos que entregarle algo grande como todo este edificio. Claro. Y qué mejor marco para este hermano de la huella que ir convocando a los cantores populares. Los cantores que esta noche, pero faltan muchos, tendrían que estar todos los cantores de Mar del Plata aquí. Vamos convocando de a uno a uno con Miguelito Peñalba también, a los cantores, para que hagan un marco, un marco que dé lugar a la figura del homenajeado. Convojo, primeramente, Sisto Cabrera. Bueno, el aplauso, vamos a ver. Se ven casi con la huella. Ya estoy presentando a don Alberto Pález. Se ven ahora, Alberto. Y yo le voy a pedirle que se acerque Gonzalo Quintana. Y yo digo que se acerque el Chango del Barracín. Y yo digo que se acerque el amigo Sánchez. Se ven acá, Sánchez. También Guillermo Montevioca. Hilario Álvarez. ¿Dónde estás, Hilario? Que venga Lujo, vamos a representar a los conjuntos, va a ser. Que venga Lujo, también. Que vayan haciendo un... La señora Lora Ávigo, por favor. Que vengan también los locutores. El reconocimiento de todos ustedes, porque no habrá plaqueta en el mundo. No hay plaquetas. No tiene la plaqueta. Tiene la presencia. Tiene derecho los conjuntos comunales. También vamos a... Bueno... Adentro... Es especial. Un momento donde no puede quedar nadie. Y estamos olvidando también de una persona que tiene mucho que ver dentro del ambiente folclórico. Porque también ha compartido programas folclóricos. Y comparte los distintos escenarios. La verdad, le voy a pedir a Lujo que se acerque también, por favor, Lujo. Venga. Un fuerte aplauso, compañería. Ahora, con la presencia de toda esta hermosa gente. Quiero llamar a la progenitora, a la doctora de este ser maravilloso, compañero inigualable como esta de Robert Meneas, a su señora Ramana. ¡Bien aplausos, compañero! ¡Bien aplausos, compañero! ¡Bien aplausos, compañero! Como decían, decía Alicia, mañana, hoy, 25 de mayo, se va a hacer entrega del premio Alfoncina Torri. Y vos decías, presidente, que, por ejemplo, Nora, Rubensito o Venega no estaban incluidos en eso. Pero yo pienso que aquellos que transitamos las distintas pelias de Mar del Plata, ustedes que son los protagonistas de todo esto, no hay mejor paga para aquel que anda cantando que el aplauso y llevarlo dentro del corazón. Lo que dijo Alicia en la plaqueta, sí, me comporta, y uno la ve, pero lo que sirve es lo que lleva a uno aquí adentro del corazón. Y Nora, y Rubensito o Venega lo llevan aquí adentro del corazón, junto a todos ustedes. Y el aplauso para ellos. ¡Bien aplausos, compañero! Y bueno, que vamos a, como corresponde, como dueño de casa, estos hermanos de la huella de este primer encuentro, programa muy practicioso que tiene la ciudad de Maralcán, han querido adherirse a esta ceremonia y también van a ser entre ellos, como dueños de casa nos permite, y que ustedes, con mucho gusto, en primer término de entrega de Dios. O queremos saber de algo o de alguien, Rubén Venega está junto a nosotros. Pertenece al equipo de este encuentro. Entonces nosotros, con mi querido amigo Rubén Venega, también queremos hacer la entrega de este presente, que esto es poco, te mereces muchísimo más, Rubén, para que lo tengan. Bueno, decir que Rubén Venega no se merece, no se merece mucho más, porque es el juzglar que anda siempre con nosotros, todas las noches, yo lo conozco a Rubén desde muy chiquitito, como les decía hoy. Y bueno, tener a los programas que contaron a nosotros estas lágrimas de felicidad. Vamos a darle el aplauso a Rubén Venega, porque se lo merece. Pero ahora, estamos cerrados, nosotros también estamos cerrados. Bueno, y ahora sí, le vamos a dar plazo a este gran amigo, que también es otro de los grandes defensores de nuestros folclores, de nuestra tradición, la tradición tradicionalista, un hombre que está arriba del escenario, está en el campo, haciendo ver a la gente con su voz lo que está ocurriendo arriba de un caballo, como lo es Roberto Calderón, que tiene la culpa de todo lo que está pasando esta noche. Gracias Alberto, gracias. Gracias Roberto. Yo, de mi historia, porque tengo, realmente, hace muchos años que lo conozco, y gracias a Dios el camino, me puso un amigo más, que me puso conocido el camino, que a través del tiempo, hoy es un gran amigo que quiero mucho y te aprecio, por su economía de bien, por ese espíritu humilde, por ser calladito, y hay un gran muchacho de la palabra de nadie, si no es solamente piensa en el bien. Y le dije a Rubén, yo humildemente quiero hacer una peña para ser un homenaje a vos, hermano. Porque él siempre está, cuando yo no puedo estar presente en la radio como en el campo de mañana, él no tiene más que me llamar y decir, Roberto, vos podés el sábado, porque ella sabe que yo voy a estar alejando, y si yo te voy a hacer el programa, a veces a él, a veces a él, a veces a él, a veces al campo. Entonces, yo quise un día, dedicarme esta noche especial para Rubén Venega. Y qué mejor que la señora Madre le entrega, que le dice, al cantor Rubén Venega, por su trayectoria, con la música, en el programa sobre bella gauta, se le otorga el presente reconocimiento. Roberto Cadrón, para la plaza 24, 5 de 96. Señora Madre, que usted le entrega a su hijo, que tantas noches las ha esperado el regreso de Cadrón. Gracias. 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 Y por supuesto tenemos la presencia de un padre también y de la abuela que está en la mesa para ellos. ¡Gracias! 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 Gracias, queridos amigos, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santiago del Estero, señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ v siamo Chemicalsni di energia! al infierno, Alfredo Herrera, piranero, las vamos a recibirles con un aplauso. Anda, sol y galopando, como quien se va perdiendo, con el alma dolorida, el caminito de los cerros. ¡Eso es! Anda, sol y galopando, como quien se va a robar, las lágrimas bajo el fondo, porque no veo de llorar, mi caballito querido, esta te pido nomás, a mí me caro no ver, pero no veas ni al canal. ¡Caballo que no galopada, de dentro al pisadero! ¡Caballo que no galopada, de dentro al pisadero! Soy jinete de la noche y voy galopando hacia el agua Canto lejos de mi tierra por no meter mi guitarra A la que falta Soy jinete de la noche y algún día aclarará Coloresito a mi tierra que no me quiero olvidar Y caballito querido, esta te pido nomás A mi me caro no ver, pero no me ha de alcanzar Gracias queridos amigos por el silencio, por los aplausos Nos vamos a ir despidiendo porque hay muchos amigos que tienen que estar en este escenario Y aparte traigo un posol para que todos ustedes puedan bailar todos los mismos Agradecer a tantos amigos, Silvita Zafía que está acompañándonos Una gran exponente de la música ciudadana del 2x4 que en cualquier momento nos va a estar haciendo esas demostraciones Hay un gran amigo y hemos admitido de no llamarlo a compartir esa distinción Quizás algunos no sepan, pero un gran poeta la verdad como es el señor Mario Moyano Para que pido un fuerte aplauso para él que nos está acompañando Este ya también va a estar aquí un gran poeta Un hombre que escribe realmente con el corazón y también va a estar junto a todos ustedes Yo quiero presentar a la gente con la suerte que me está acompañando En esta noche vamos a comenzar por el más joven Un niño de tan solo 16 años que pulsa la guitarra de esta manera Se llama Leo Suárez, a ver como le vendamos fuerte el aplauso Un talentoso de la fuerza, como yo le digo Un hombre de los pagos de Arroyito, Córdoba Por suerte radicado en Mar del Plata Hilario Álvarez, el aplauso grande para él Y el bombizo, un hombre de los pagos de Pirán Y bueno, él no quería venir con el bombo porque hacía mucho tiempo que no estábamos juntos Yo le dije, es un homenaje y tenés que estar Trajo el bombo y también te quiso daría este festejo Andrés de la Vega Y el aplauso para él también Quienes saben, Roberto Calderón le dicen a mi mamá Muchísimas gracias por el silencio, por los aplausos Y mañana, mañana si son gustosos de las fiestas gauchas No se olviden que hay un amigo que necesite que estemos junto a él Cacho Avellaneda, un hombre que estuvo lamentablemente un accidente Días pasados en el duro de Puerta de la Raza como es la jineteada Y bueno, mañana en el Pará de la Tobiana Ahí tenemos que ir acompañados porque los amigos tenemos que estar ahí Cuando hay un preciso Cuando va a andar bien Bueno, si no se encuentra, no qué va a ser Pero mañana sí tenemos que estar todos los amigos ahí Gracias por este tema, les digo una vez más Hasta siempre Que Dios los bendiga, mis amigos A Dios te digo y yo ciego Aunque te llore hasta el alma Yo sobre el mar y este grito Me vivirá en mi guitarra Yo sobre el mar y vivirá O morirá en mi guitarra En mi busca El hilo de sol y luna El beso aquel que me dite No lo he encontrado en ninguna El beso aquel que me dite cariñito No lo he encontrado en ninguna ¡عدada! Don será la luna La luna loca Don será la paz En la casa Quiero apagarte a su boca ata ada anya Ingeniería Quiero apagarte a su jove Que me dite cariño Bien Quiero apagarte a su jove Se llama Guillermo Ponte Ayoca y lo recibimos con ese aplauso de todos ustedes. Siguiendo con esta noche de festejo, de amigos, como dijo Alicia, como dijeron todos los compañeros recién, que no se lo tuvo en cuenta Rubén. Se lo tiene en cuenta siempre. Yo con el gusto de siempre le voy a dedicar una samba que siempre me pide Rubén Venega. La presencia le compartí con Rubén. Rubén Venega esta noche. Yo me voy diciendo también para hablar de Sumas Verdes, que es un pedido muy grande por allá. Entonces, como les dije antes, agradeciendo a todos ustedes la presencia y el apoyo a un canto popular como es Rubén Venega. Muchas gracias y buenas noches para todos ustedes. Nos vamos a probar de ahí. Rubén Venega. Cuando la primavera se asoma por las retamas, cada día a ver se ve a tosar de adentro a mal de la mar. Se enojan las palomas, se marchan hasta la loma, y allá entre los brutales anuncian calor y enoma. Porque mi pluma verde, lucerito del alma, donde mi corazón al fin ha dado la calma. Porque mi pluma verde, lucerito del alma, donde mi corazón al fin ha dado la calma. Porque mi pluma verde, lucerito del alma, donde mi corazón al fin ha dado la calma. Porque mi pluma verde, lucerito del alma, donde mi corazón al fin ha dado la calma. Porque mi pluma verde, lucerito del alma, donde mi corazón al fin ha dado la calma. que lo asesina, como un ser medio salvaje y ya no escucha ni luego, o será que hace poco que vivo abajo este cielo, porque mi truco verde, donde dentro de la alma, donde quiero vivir toda la vida contigo, porque mi truco verde, donde tengo un hilo, donde quiero vivir toda la vida contigo, toda la vida contigo, toda la vida contigo, toda la vida contigo, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, Guillermito Montelioca, uno de los grandes que toma la noche, señoras, comparte con nosotros siempre, y va a estar en la feña del día 8 de julio ya, en Salón León y Castilla o Castilla y León, ¿no es lo mismo? Lo mismo, ¿cierto? Allá, está en la cancha del negocio, 20, 36, 36 es 67, bueno, muy bien, ahí va a estar su gran peli, Arrancitos Rastis, donde lo vamos a poner. Bueno, ¿cómo están preparados para bailar? Anda la rifa, ¿cómo anda la rifa? ¿Anda bien? Bueno, muy bien. Hay amigos con mucha plata que han venido, ¿eh? Bueno, ahí lo tenemos a Juancito, ha venido Juancito, este, ya ha venido mi amigo, me pone bien a saludar, no me acuerdo, no, no. Bueno, preparados para bailar el cance, vamos a bailar y después vamos a escucharlo. Otra figura que también se va a poner de manifiesto, antes de, antes Antes de que entre la chamameciada final con el Duco Gómez, va a venir el campo al barracín, ¿eh? Nos ha prometido el chamo cantarnos alguna cantura. Fuerte entonces el aplauso, levántenme para recibirlo a uno de los grandes y queridos amigos que tenemos en Manel Plata. Se llama Rubén de Negra. Fuerte el aplauso entonces para él. Gracias. Venían a cambiar un poco lo que es el ser humano, cambiar para personarse más en la guitarra, en el campo, en la integridad del ser humano. Y es una obligación que uno tiene para todos ustedes, que al fin y al cabo es lo mejor como acá en la noche. Para ustedes, yo les voy a pedir un fuerte aplauso que se aplaudan a ustedes mismos. Yo sé que a vos que gusta Alberto Toscano César. Yo sé, papá, que a vos también te gusta César. Y también me buscara a un amigo desaparecido, como le fue Pito. Un cliente que yo tengo con el asunto del café en la calle y lo he tenido, y lo tengo todavía porque está espiritualmente en la gente que lo apreciaba. Y decía que sea así. Toda la ternura de un recuerdo que tengo, cuando el tiempo ha sido, me pongo a pensar. Amigos y amigos, como a los amigos, esos que la vida no regresan. Amigos y amigos, esos que la vida no regresan. Amigos y amigos, esos que la vida no regresan. Amigos y amigos, esos que la vida no regresan. Amigos y amigos, esos que la vida no regresan. El viejito Herrera y el indio Lugón En el cuna estrella, eso se caerá Allá no hay fronteras, para los noches pobres Tienen todo el cielo, ¿para qué quieren más? Allá no hay fronteras, para los noches pobres Tienen todo el cielo, ¿para qué quieren más? No se lo recuerdo hoy, porque son ardidos Si nacen en un rancho, no lo voy a negar Lo bueno y lo malo, por malo y por bueno En esta guitarra se me hace mal Lo bueno y lo malo, por malo y por bueno En esta guitarra se me hace mal Y en estos maicarayas, que me dio la vida Yo me vi la caña, de la realidad Y ando por la huella, y andando recuerdos Con esta guitarra, que se hace de hallar Y ando por la huella, y andando recuerdos Con esta guitarra, que se hace de hallar Ahora vamos a hacer otro temita Así ya después Voy a tener el gusto solo de presentarlo Porque Miguel Peñal va a conferirlo Ese momento de presentar a un gran amigo Un gran cantor que hoy también me honra con su presencia Para terminar vamos a hacer un temita Que firma Sergio Linares Y este va dedicado a todas las damas Que están presentes hoy esta noche Especialmente se los quiero dedicar A mi señora madre Que está No son habituales de venir a las peñas A mis padres Es un muchacho que ando mucho a las peñas A Marrón Plata Pero uno de esos no son activos a las peñas Y para mí es un hombre placer Podemos tener a mis padres juntos esta noche Junto a mi abuela Y también Estas ambas se les quiero dedicar A una amiga Que mañana Por ejemplo Cuando tenemos que suplatar a Roberto Candeló Mañana Cuento con Juan Campos En EF Melatina Sobre mesa gaucha De 13 a 14 horas La señora Romy siempre quiere su zambito Para vos Romy Vamos a hacer La lluvia y tú De don Sergio Linares La lluvia que cae Vente se esté mojando tus cabellos De que hoy De que hoy Vamos a este abismo que en el alma Que en el alma se le voy Sabrá que Tal vez o tal vez De otra persona De enamorada Criste Criste Lo tuve todo Me quedé sin nada Criste Criste Lo tuve todo Me quedé sin nada Y me pido Aquella boca Que veía Cuando nada me importaba Porque entonces Se la temía Sofro la agonía De estaré solo Con mis penas Por mi culpa Y esta gran Melanconía Y la subida sigue Dibujando Y el recuerdo Que a mi alma Poco a poco Lo que hay El tiempo Le he dicho Que suele Su poder Correrlo Todo Lucha Y el tiempo Podría Se echar A mi alma Encuentro Y lo doy Lucha Y el tiempo Podría Se echar A mi alma Encuentro Y lo doy Y la subida Que tal Que tal Halecido Encerida Replicando A viento Subía Y la fuerza Del norte Y lo doy Al río Subía Y la fuerza Del norte Y lo doy Y el tiempo Cuando aquella boca Te reía Cuando nada Me importaba Porque entonces Era de mí Su prologoría Dejare solo Con mis penas Con mis culpas Y esta gran Melancolía Y la subida Sigue Dibujando Mis recuerdos Que a mi alma Poco a poco De mi alma Te va ¿Quién dijo Ustedes que María Marta Salonima Nos iba a casar Por un pedizo? Mirá ¿No es? Idéntica La bella atrás Es María Marta Salonima Por lo menos Por lo menos Trata de disciplinar A una persona Vete La cantando Bueno Sin más palabras Si no se hace mucho Carabato Muchas manos Carabato Muchos Vamos a presentar Yo voy a cantar Tengo una guitarra Que le ha prestado Guillermo Montelioca Agradecer Al pacarito Montelioca Que están en la guitarra El violante Y el que es pobre Y lo vamos a A remontar A un intérprete Que en el año 1969 Gana El segundo festival Del canto argentino En el Cerro del Triunfo Nueva York Un intérprete Que Cusos padrinos Artísticos Son argentinos Lunes Es el Combo Líneas Tiene en su haber Más de 15 Trabajos Editados En discos Bien que hacer Es un gran amigo A veces Lo reemplazo De radio Junto A otros Cantores Como a los Trabajos Por ejemplo Y tengo el gusto De presentar A este hombre De salto argentino Buenos Aires En la República Argentina Sin más Y más La presencia Del Chango Amado Alamantí Fuerte en el futuro Para recibir A este canto Alamor De nuestro canto Argentina El Chango Ahí va a preparar Con gustito A vos O Tantos temas Guitarra Bien y Rosas O Amar a Malgo Tantos éxitos En la voz De este muchacho Que a través De los años Siempre va Por canto Con la música Y el canto Finalmente También Como su hermano Cito Cabrera Como lo es Alisa Almanacín Con el recitado Una familia De Orgulor Bueno Pasemos Muy bien La verdad que Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches Esa es la hora Que el vino Empieza a cumplir Su verdadera función De vino Claro que sí Mi amigo No podíamos Estar ausentes En esta noche Serena Venir a compartir Con el amigo Venera En una forma Lo fuerte Y adelante De la gente Lo digo Con emoción Le brindo Mi corazón A este Gauto Argentino Porque lo ha asignado El destino Tratarlo De señor Una noche especial Noche especial Día especial Hoy cumpliría 83 años Mi madre Y vamos Bocaja En el recuerdo ¿Eh? Vuelvo hasta la casa Aquella chiquita En donde mi madre Me enseñó a cantar Y me encuentro solo En el viejo patio Esperando que alguien Me venga a abrazar Y me encuentro solo En el viejo patio Esperando que alguien Me venga a abrazar En el labrador llorando Un par galponcito Esperando hermano Que venga a cortar Aquellas hojitas Para la comida O lo recopado Para cocinar Aquellas hojitas Para la comida O lo recopado Para cocinar La vieja puertita Esa de la entrada Con un solo gancho Muy fuerte cerró A decirme madre Que ya nada existe Debe que te fuiste Al lado de Dios A decirme madre Que ya nada existe Debe que te fuiste Al lado de Dios Me siento en un banco Largo de esperanza Que hiciera mi padre Para descansar Y la calle roca Se queda dormida Pues no tiene a nadie Con quien conversar Y la calle roca Se queda dormida Pues no tiene a nadie Con quien conversar Y a la sombra El filo Observo la bomba Ya vieja y gastada A balancear de amor Que junto a tu hielo Ponte a la pirrosa Para darme el agua Con gustito amor Que junto a tu hielo Ponte a la pirrosa Para darme el agua Con gustito amor La vieja puertita Esa de la entrada Con un solo gancho Muy fuerte es el rol A avisarme madre Que ya nada existe Desde que te fuiste Al lado de Dios A avisarme madre Que ya nada existe Desde que te fuiste Al lado de Dios Que ya nada existe Gracias Muy malo Es un saludo para nosotros Los cantores Los amigos Muchas veces Hay que saber reconocer Que el cantor Se pasa de roja Y está el amigo presente Para que lo Lo suplante Yo quiero invitar A mi hermano Sisto Para hacerle Recitar al amigo A Rubén Alberto Con esto le digo Gracias Que Dios lo bendiga A todos Y su gran corazón Mi canto se hace grito Por aquel canto Me ha quedado pequeño En la garganta Con su récord El grito De aquel Que no ha podido Gritar Que lo que gana No le descansa Yo no tengo Gritar Porque este grito Me viene dando El corazón El aire Es el mismo grito Que en el chaco Grito mi abuelo Y no la escuchó El aire Quiere que caje Quiere que tan solo Gritar Como me llamó El grito A mi me duele El dolor De tanta gente Que le han calado Con hambre Su coraje Amo el amor Amo el amor De las muchachas dulces Amo el romance De la salsa Con el río Pero amo el hombre De la espalda rota A su hambre Y su dolor Los agonía Vengo a gritar Vengo a gritar A aquellos Que otros cancan Que a morir Besos Abundan los cantores Yo traigo El grito El hilo De mi pueblo No es por panía Si no traigo flores Abundan los cantores ¿Ven a gritar? ¡Suscríbete! 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 total y mayor, porque un amigo no es cuento, es un sentimiento total y mayor, me canto al dar por la vida, por ahí la partida me suele acosar, le pego al grigo un amigo y el pedazo abrigo su pecho y su pan, le pego al grito el amigo y el pedazo abrigo su pecho y su pan, el amigo no es tan solo, una hermana de florida, por el amigo la vida se falta esta mañana, por el amigo la vida verás, se hace falta y aquí estamos con los amigos, Sisto, Armando, la noche blanca, azul, azul celeste, rosa como ellos quieran llamarla, porque la noche se viste como quieran arrumparla y esta noche para nosotros está vestida de ganas, conversar con Rubén Alberto Venegas a través de la palabra y me siento tan feliz Rubén que bendigo mi llegada y aquí estamos con vos hermano, Armando, la noche blanca, azul celeste, rosa, como tú quieran llamarla, porque la noche se viste como quieran arrumparla y esta noche me siento para nosotros, esta vestida de ganas cuando lo siento el amigo, levanto mi vino en un gris de ritual bebo la sangre de Cristo, de estrella me viste y me pongo a cantar bebo la sangre de Cristo, de estrella me viste y me pongo a cantar si alguna vez en la vida no hacía venera para guitarrear yo he de juntar luna y barro, guitarra y camino, lo voy a inventar yo he de juntar luna y vino, guitarra y camino, lo voy a inventar el amigo no es tan solo, una palabra florida por el amigo de la vida, ya te va, ya te va, ya te va por el amigo de la vida, ya te va, ya te va aplausos hola, yo pienso que este video lo vamos a tener grabado, sacado en la Argentina por un largo tiempo, ¿eh? esto, digo! no te va withinar la vida, ya te va, ya te va despiertor lo vamos a tener grabado, tal vez que este video lo vamos a tomar saludo, todo lo vamos a tener grabado, lo vamos a tener grabado. gracias, estamos cultivos que lo voy a matar, cantar yo creo que eso no se queda ya te va, ya te va, ya te va,�bordar